Sabemos que quieres lo mejor para tu hijo. Inscríbelo en la prepa de Mejor Ambiente Estudiantil al precio que quieres pagar. La prepa VG Tapachula cuenta con instalaciones académicas de vanguardia y con maestros capacitados. Además, tú obtendrás la mejor educación con valores. Que tu hijo conquiste sus sueños en la prepa VG.